... ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra edición central de día miércoles. Los saludamos a través de la pantalla del canal local. Desde ahora y hasta las 21 los vamos a acompañar con todo lo que ha sucedido en materia informativa en el plano local. Les recordamos nuestras vías de comunicación exclusivas de este servicio informativo. 4427 240. Ese es nuestro teléfono. Nuestra dirección de correo electrónico es canallocalpilar.com y también nos puede encontrar en todas las redes sociales. En Facebook somos canallocalpilar, en Twitter arroba canallpilar y en Instagram arroba canallocalpilar. Además también te podés informar minuto a minuto durante todo el día mediante nuestra página web que es www.canallpilar.com.ar Vamos a comenzar con la información porque se realizó un reconocimiento desde el municipio a los integrantes de la delegación de Pilar que participó de la final provincial de los Juegos Bonaerenses que se desarrolló hasta hace una semana en la ciudad de Mar del Plata. Pilar terminó 14 en el medallero, en el puesto número 14, entre 135 municipios de toda la provincia. La actividad se desarrolló en el club municipal Perusotti y fue encabezada por el intendente Federico Chabal. Se trata de la experiencia que todos ustedes vivieron. Porque tanto los profes, que hay que dar un fuerte aplauso para cada uno de los profes que fue, los municipios, los voluntarios, un fuerte aplauso, muchísimas gracias. A los padres que acompañaron también un fuerte aplauso para ellos por la paciencia. La verdad, también a cada uno, a Jandando, a Manuel y a toda la dirección de Deportes, muchísimas gracias. Todos hacen, hicieron y actuaron para que en definitiva ustedes la pasen bien. Porque el momento es de ustedes, esta juventud que tienen, de ser deportistas, de sentirse deportistas, de representar a Pilar en lo que a ustedes les gusta y además saben hacer. Y un poco de eso también se trata la responsabilidad que tenemos nosotros, desde el Estado, desde el municipio, tratar de potenciar las facultades, las potencialidades que tienen cada uno de ustedes para que las puedan vivir plenamente, desarrollar plenamente y que eso los impulse a compartir con un otro. Y eso en definitiva va conformando nuestra sociedad, no como una sociedad desde el individual, sino una sociedad de lo colectivo. Yo sé que ustedes por ahí son un poco más chicos, pero los que tenemos un poco más de años sabemos que con el tiempo el poder apoyarse en un otro que participa de la misma disciplina o de otra, en definitiva es muy importante para un deportista y para la persona humana. Porque hay momentos como en la vida, como en el deporte, que te va a ir bien y que en ese momento vas a sentir que tenés todo resuelto y hay veces y oportunidades que te va a tocar perder. Y en esos momentos les aseguro que van a mirar a la tribuna, van a ver quién los acompaña, quién está, quién les da un abrazo, quién les da una palmada solidaria. Y en definitiva de eso se trata de viajar en una comitiva, de viajar en un conjunto, el sentirse que uno no está solo. Bueno, vamos a cambiar completamente de tema. Tenemos más de esta actividad, lo vamos a ver más adelante en esta hora de noticias. Pero ahora cambiamos, vamos al ámbito de la información policial. Primero para contarles que cuatro delincuentes entraron a robar al country San Sebastián, pero su presencia fue advertida por la guardia de seguridad que pudo repeler a los tiros la presencia de estos delincuentes. Al menos eran cuatro, reitero, esto ocurrió en el complejo San Sebastián en la zona de Celaya, allí muy cerquita también del partido de Escobar. Los ladrones rompieron el alambrado perimetral, pero no pudieron consumar el robo. Se supone que iban a entrar al voleo en alguna vivienda. Y al escapar, abrieron fuego contra los guardias de seguridad. Es más, en la huida perdieron varios cargadores de distintas armas y distinto calibre. Seguimos vinculados con la información policial, en este caso para hacer referencia a una serie de hechos que tiene como víctima la empresa Telviso, que en este caso realizó nueve denuncias por el robo de cables telefónicos. ¿Se acuerdan? Este tipo de hechos delictivos de moda, lamentablemente, durante algún tiempo y parece que ha vuelto y está resurgiendo el robo de cables telefónicos. Ya acumulan nueve denuncias por robo de materiales durante este año. Telviso ya realizó su novena denuncia de robos de cables telefónicos en el partido de Pilar. Desde mayo hasta hoy, sufrieron nueve casos que fueron presentados en las comisarías de las zonas correspondientes. La mayoría se registraron en Alberti, Delviso y Agustoni. Estos hechos dejan sin servicio a cientos de vecinos, comerciantes y trabajadores que se ven perjudicados por la falta de internet y telefonía. A su vez, es un costo enorme para la cooperativa que debe reemplazar, en tiempo récord, todo el material robado y conectar nuevamente a sus usuarios. El cobre que los delincuentes sacan es vendido a reducidores de este material. Es imprescindible que la policía intervenga sobre quienes venden este metal que es adquirido de forma ilegal. Las denuncias que se realizaron en la policía del distrito tienen todos los datos precisos de zonas, cantidades de material robado, ubicación de cámaras de vigilancia de la municipalidad y otras que se detectaron en los lugares comprometidos. Todavía no hay datos de avances a nivel policial o judicial que frene o esclarezca los casos. Si se interviene sobre los negocios ilegales que compran material robado, se logrará detener este flagelo que está perjudicando no sólo a Telviso, a las cooperativas de la zona, sino a todos sus usuarios. Es una situación muy grave que se está intensificando y se necesita de la acción de las autoridades municipales, de la policía y la justicia para frenar estos hechos. Vamos al primer contacto con el deporte esta noche. Primero para hablar de tenis, estupenda, brillante victoria del pilarense Santiago Rodríguez Taberna que le ganó al español Jaume Munar, el número 83 del ranking mundial por 6-4 y 6-3 y se instaló en la segunda ronda del Challenger de Campinas en Brasil. Fue la victoria más importante en la carrera del Duque de Santiago Rodríguez Taberna que arrancó la semana en el puesto 336 del ranking mundial, pero ya se aseguró al menos subir 11 lugares y puede seguir haciéndolo si es que continúa por la senda de la victoria. Mañana va a disputar su encuentro por la segunda ronda de este certamen. Seguimos vinculado con el ámbito del deporte, pero ahora para hablar de básquetbol porque el presidente Derqui se prepara para su participación en el próximo torneo federal de básquetbol. La tercera categoría del baloncesto argentino iniciará su temporada 2022. Se supone que en el mes de enero Derqui presentó oficialmente a sus dos primeros refuerzos pesados, con mucho nombre. Adrián Forastieri y Sebastián Bernasconi. Son los dos primeros, no son los únicos ni los últimos. Por ejemplo, ya está cerrada la llegada de Juan Martín Fernández, exjugador de Peñarol de Mar del Plata, que se incorporaría al Roja y Negro en el mes de diciembre. La verdad que con un club muy típico de Ciudad Chica, como de donde vengo yo, un club de barrio, la verdad que con buena gente, gente con pinche, que amena. La verdad que el grupo también me recibió de la mejor manera. Tanto a mí como a Sebastián. Así que me encontré con un club que esperaba. La verdad que esperaba algo de eso. Así que muy contento. Y con Esteban hace rato que estamos hablando. Él me habló cuando yo todavía estaba jugando la parte regular del provincial en Entre Ríos. Tuvimos una charla bastante larga ahí. Me contó lo que él quería, qué es lo que necesitaba o quería de mí. Estuvimos hablando bastante. Después seguimos en contacto. Y bueno, después terminamos cerrando porque la verdad que me gustó la idea. También me pasó un par de videos para que vea el equipo. Vi algunos partidos. La verdad que me gustó cómo corren la cancha, la intensidad que tienen. Así que me gustó el desafío. Y bueno, venir a aportar la experiencia que uno ha ganado todos estos años. Y ojalá que a los chicos les sirva y al club. Se encuentran con un Adrián con mucha experiencia ya. Con muchas ganas, como siempre. La verdad que estos desafíos me gustan a mí. Me gustan. Y bueno, afrontarlo de la mejor manera. Y tratar de poner al club lo más arriba posible. ¿Y qué le puedo aportar? La experiencia, como te decía antes. Por ahí manejar un poco los tiempos. Porque es una de las cosas que hablábamos con Esteban. Que es un equipo joven. Que por ahí le cuesta diferenciar los ritmos del partido. Así que bueno, tratar de hacer eso. Aportar la experiencia, los ritmos. Y bueno, si se puede dar en el goleo también. Pero más allá, aportar para el grupo para lo mejor. Y que podamos empezar a hacer un buen grupo. Y sumar para cuando... La verdad, llegué hace poco. Ya hace unos días. Bien. La verdad, el club de diez me abrió las puertas de entrada. Me abrió las puertas de entrada. Así que... Me hacen sentir como en casa. Así que la verdad... Está muy cómodo. Con el club vamos de a poco. Nos vamos adaptando de a poco. Pero... Pero bien. Bien. Trabajando al cien. Yo estoy recuperando una lesión. Así que bueno, estoy haciendo trabajos diferenciados. En este momento. Pero para estar lo antes posible en la cancha con todos mis compañeros. No soy mucho a decir qué estilo soy. Qué forma. Juego. Soy medio raro. Le dejo que la gente saque sus propias conclusiones. Pero... No sé. Soy... Siempre me van a ver. Soy una persona introvertida. Como persona, ¿no? Como jugador. Soy una persona muy aguerrida. Me gusta ganar. Soy ganador. Me van a ver... Adentro de los partidos por ahí un poco fastidioso. Pero... Pero no. Siempre tratando de llevar el equipo con mis actitudes. Con mi estilo de juego. Llevar todo el equipo. Tratar de llevar los equipos adelante. La verdad... Hace rato que venía hablando. Hace un tiempo. Yo tenía un compromiso con otro club. Pero bueno, no... Veníamos hablando. Pero solamente eran charlas informales. Porque... Yo... Estaba todavía jugando. Y... Y bueno. Primero quería saber... El panorama con el otro club. Desligarme el otro club para tomar la decisión. Bueno, cuando todo pasó eso. Acepté la propuesta. Nada. Me convenció. Su forma de ser. Su personalidad. Aunque no lo haya visto... Como dirige y esas cosas. Las charlas por teléfono me fueron convenciendo. De cómo es él. Y bueno. Sí he escuchado del club muy buenas cosas. Entonces... También eso fue... Fue un reto. Lo tomo como un reto personal. Y bueno. Vamos a ver... Esperemos que salga de la mejor manera toda la temporada. O'Glass Parabrisas. El Rocío. El Rocío. Pilar. José Uriburu 416. Ex. Ruta 8. A cuadras del tanque de agua. Taller perteneciente a la red de servicios Pickington. Y homologado por Sidney Argentina. Contamos con todos los recursos técnicos y humanos para brindar el más eficiente servicio. Atendemos a todas las compañías de seguro. Consultas al 02320 406030 406070. All Glass Parabrisas. Pradecon. Industria y distribuidora siderúrgica mayorista. Fabricamos y distribuimos productos de acero argentino de la más alta calidad para todo el país. Chapas, hierros, mallas, tubos y caños. Fabricación de perfiles estructurales y perfiles para la construcción en seco. Servicio de corte planchado y flejado de acero. Conformamos chapa U45 y pilotes de hierro. Para más información visitan nuestra web www.pradecon.com.ar Pradecon, le damos vida al acero. Defensoría del Pueblo de Pilar. Juan Manuel Quintana, Defensor del Pueblo de Pilar. Atención de lunes a viernes de 8 a 15 horas. En nuestra nueva dirección. Fermín Gamboa 430 Pilar. Defendemos tus derechos. 0230 427 7330. Defensoría del Pueblo. arroba pilar.gob.ar O a través de nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter. Ahora podés pagar tu factura de Telerred con Mercado Pago. Con tarjeta de crédito, en cuotas y sin interés. A través de nuestra sucursal virtual. Telerred. Más conectados. Transur, Sociedad Anónima, es una empresa que se dedica a brindar servicios de higiene urbana y medio ambiente. Nuestro compromiso es lograr la eficiencia en el servicio, cuidando y preservando el medio ambiente en el conjunto de nuestras actividades y operaciones. Transur, Sociedad Anónima, al servicio de la comunidad. Transur, Sociedad Anónima, al servicio de la comunidad. Acá se produce. Sindicato del personal de industrias químicas y petroquímicas de la ciudad del Pilar. Servicios que brindamos al afiliado. Con consultorios exclusivamente para afiliados al sindicato. Atención, el Sede Gremial. Asesoría legal a los trabajadores afiliados. Miércoles a las 13.30. Doctor Germán Álvarez. Para la familia que recibe un nuevo miembro, le brindamos un ajuar con diversos artículos para el recién nacido. Atención, Gremial. Todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 17 horas. Sindicato del personal de industrias químicas y petroquímicas de la ciudad del Pilar. Alcina, 666. Entre Bolívar y Lorenzo López. Sergio González. Secretario General. Sindicato Químico de Pilar. Hay un equipo que está acá. Que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegurate en la segunda. Donde lo primero, sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Representante en la zona, Héctor Severín. Viajar es la mejor inversión. Es por eso que Agencia del Triángulo Parador Pilar, te recuerda que trabajamos con las mejores empresas de transporte de pasajeros de Argentina. Más de 40 años de destacada trayectoria de nuestra ciudad, hicieron que seamos únicos. Sí, únicos y no tenemos sucursales. Agencia del Triángulo Parador Pilar, está en el Triángulo de Estanislao López, Ex Ruta 8 y Valgorria, en el centro de Pilar. Venta de pasajes y encomiendas a todo el país. A. También venta de pasajes a países limítrofes como Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia. Agencia del Triángulo Parador Pilar, Estanislao López, Ex Ruta 8 y Valgorria, teléfono 0230 4432 485, en el centro de Pilar. LR, 100 años, mereciendo la confianza de Pilar. Prendas para caballeros, en el 670 de Lorenzo López y Shopping, Torres del Sol. Ya abrió su nueva y más grande sucursal, la cadena Eco, Eco Camaño. Emplazado en un predio de 11.150 metros, y su nuevo salón de 3.000 metros cuadrados. Playa de estacionamiento para más de 250 vehículos. Además de lo clásico, juguetería, electrodomésticos. Y como siempre, calidad y precio. Porque siempre, siempre hay una Eco. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente, y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Jorge Herrera, Secretario General, UATRE. Si buscas un lugar donde cuiden a las mascotas, pasa por El Gallo. Alimentos para mascotas, accesorios, balanceados, cereales, línea, carbón y gas. El Gallo, entregas a domicilio. Comunicándote al 0230-442-1648. Química de pequeños animales, vacunación, cirugías, laboratorio, farmacia. Lo podés hacer al 155-451-0830. Ya estamos instalados en el segundo bloque de esta edición de mitad de semana. Día miércoles, aquí en nuestro canal local. Antes de la próxima nota, les cuento que hoy se conoció una denuncia contra el ex Secretario de Salud del municipio de Pilar en la gestión de Ducote. Hablamos de Carlos Camburian por supuestamente usar dinero del Hospital Garrahan para gastos personales. Camburian fue Secretario de Salud aquí en Pilar y también se desempeñó como director del Hospital Pediátrico Nacional. Se le exige que devuelva más de un millón de pesos y 11.700 dólares. Vamos a nuestra siguiente nota. Cambiamos de clima, también de ámbito y de tema. Por supuesto, en la información estuvimos charlando con Graciela Capodoglio, una de las referentes de la Reserva Natural de Pilar, porque causó asombro a algunos la aparición de dos ciervos, a plena luz del día y en una de las horas pico de la jornada de ayer, camino al Parque Industrial de Pilar. Sorpresa por la aparición de dos ciervos caminando por el Parque Industrial de la Reserva Natural. Aclaran que no pertenecen al Espacio Verde. Se estima que se escaparon de un cautiverio y advierten que es muy difícil de atraparlos. En la tarde del lunes, los automovilistas que circulaban por la calle del Petrel, que conduce el tránsito liviano al Parque Industrial, no salían de su asombro ante la aparición de dos ejemplares de ciervos que se estima que se escaparon de un cautiverio. Si bien entre los vecinos se presumía que los animales podrían haber escapado de la Reserva Natural, dada la cercanía del Espacio Verde con el lugar donde fueron hallados, la versión fue desmentida por Graciela Capodoglio, miembro de la Asociación Patrimonio Natural. Lamentablemente, ¿viste? Porque los ciervos que pueden estar en la Reserva son los ciervos del Pantano o los ciervos de las Pampas. El ciervo de las Pampas me dio más difícil todavía, pero el ciervo de los Pantanos podría en una inundación, en alguna cosa así, pero es nada que ver, son completamente distintos, estos son exóticos. Es probable que sean, me parece, tampoco, yo no sé mucho de esto, es decir, le consulto siempre con la gente que sabe más. Son europeos, no tenemos ese tipo de bichos acá, y quizás lo más interesante sería que la gente tome conciencia de que los animales no son juguetes para tenerlos de adorno en el jardín, es decir, este animal está fuera de su lugar y ahora que se liberó probablemente sea un problema para el ecosistema. Entonces, creo que la gente tiene que pensar en comprarse un ciervo, tenerlo en el jardín, si en realidad se justifica. Por lo que pudiste ver, decías, serían de la zona de Italia, pero eso hay que definir seguramente. Sí, a ver, no sé mucho del tema, pero creo que son los damas, son unos ciervitos muy bonitos, y yo no digo que no sean muy bonitos, pero no están en su lugar. Y cuando se liberan, acordate lo que hace unos años atrás que tuvimos dos ciervas coloradas dando vuelta por todo Pilar, pobrecitas, la pasan mal, son animales que no tienen, están fuera de su ecosistema, no se pueden adaptar, y por el otro lado le compiten a los animales nativos, comen lo que deberían comer los nuestros, entonces en realidad lo que hay que hacer es tener, a ver, ponen dos animales de juguete y los de verdad dejarlos en su ecosistema. ¿Pudieron dialogar con alguien de lo que es tema Iquén, por ahí, que son los más cercanos que tenemos en Pilar? Mirá, yo lo único que hice fue pasarle estos datos, el videíto, que se los pasé a la gente de Javier, que es el director de Biodiversidad, y a él ya le había llegado antes, así que lo que hizo fue lo que corresponde, que es avisar a Fauna de provincia, que son los responsables, y Fauna deriva a Tema Iquén, que son los que tienen la infraestructura para poder hacer el salvataje. De todas maneras, es necesario que el animal esté en algún lugar donde sepamos que está, porque ahora la última vez se los vio en el Petrel, hoy pueden estar a kilómetros de ese lugar, por un lado, y por el otro lado, si la gente los acorrala, pueden terminar hasta muriendo de un infarto, porque se estresan, les hace mal, entonces tampoco es que la solución es que la gente salga a cazarlos, que hay que dejarlos, y cuando alguien los encuentre, bueno, que avise a Biodiversidad, que nos avise a nosotros, que avise a Tema Iquén, para que se puedan capturar y después ver dónde se ponen. Son difíciles de capturarnos, decían, ¿no? Que no lo hacen en la reserva. Son difíciles y rápidos, son difíciles de capturar. Muy rápidos, se saltan altísimo, entonces prácticamente es imposible tenerlos capturados en cautiverio, porque saltan altísimo, es decir, son ciervos. Claro. Muy bien. Son de otro ecosistema, son de montaña, son de otro lado. Muy bien, Graciela, muchas gracias por tu comunicación, y bueno, como siempre, estamos a disposición de lo que necesites, ¿eh? Muchísimas gracias, y yo lo único que puedo agregar, la gente antes de comprar un animal o una planta exótica, piense en los riesgos que está poniendo a todo el ecosistema y a todo el sistema. Así que, seamos responsables. Muchísimas gracias. Otro tema, una breve policial, antes de la próxima nota, detuvieron en Manzanares a un prófugo por narcotráfico, un sujeto que circulaba en actitud sospechosa por la zona céntrica de la localidad, tenía un pedido de captura activo desde el año 2019, dos años atrás, por venta de estupefacientes. Vamos a nuestra siguiente nota, de Manzanares, imaginariamente, al barrio Río Luján, a donde se va a desarrollar un nuevo corte, jornada de corte de pelo solidaria, nos contó más detalles Emiliano Teora, que es uno de los promotores de la iniciativa. Bueno, como siempre, aportando un granito de arena, ¿no?, para la sociedad. Esta vez cambiamos un poco de metodología, sí, vamos a hacer el corte solidario, te acordás que era por un alimento, en esta vez, ¿qué hacemos? Elegimos comedores de todo lo que es el distrito de Pilar y vamos con, Emiliano Teora Estilista, y, bueno, en este caso, mis alumnos, que los tenés presentes, están trabajando, si los alumnos ya están por terminar, los vamos a llevar para hacer el corte solidario a cada comedor, ¿sí?, no vamos a pedir alimento ni nada, sino colaborar con cada comedor de acá, que tenemos el distrito de Pilar. Directamente vas a la fuente, directamente, ¿no?, a los que lo necesitan, seguramente, y sobre todo los comedores también necesitan este tipo de ayuda, ¿no? Claro, lo que me pasó en los anteriores, ¿te acordás que era con un alimento no preciero? No pude llegar por ahí a la gente pudiente, sino que venía la gente que no podía pagar un corte de pelo y me traía un alimento, si bien colaborado, pero me traían el alimento que por ahí les da del municipio y demás y yo no quería eso. O sea que ahora decidí ir directamente a los comedores que realmente necesitan y bueno, vamos y hacemos todos los cortes solidarios ahí. Vamos a empezar a... Decime, vamos. No, 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 decime cómo fue la selección, arrancás por el río Luján porque tuviste algún contacto, alguien que te comunicó con vos, se comunicó con vos. Claro, se empezaron, yo en mis redes sociales empecé a divulgar un poco esto y se han comunicado conmigo, así que van a tener la posibilidad también otros comedores que me tengan en redes sociales y no que me busquen y vamos fijando fechas y mes, mes y medio vamos a ir a distintos comedores a colaborar con nuestro corte solidario. Somos un equipo muy lindo que formamos desde mi academia hasta tengo una colega que se unió que se llama Valeria Ordóñez, tiene su salón en Ruta 8, 4957 en La Lonja y bueno, ella con el equipito de trabajo también de ella vamos a ayudar. Emiliano, también es destacar, ¿no? Que más allá que los chicos están estudiando también se prenden en esto de ser solidario y seguramente cuando ya estén desarrollando la profesión por ahí puede ser una célula más trabajando como vos en forma solidaria en distintos puntos del partido, ¿no? Tal cual, a eso apunto también a la enseñanza, ¿no? A la enseñanza no solo de cortar el pelo sino la enseñanza de que cortando el pelo podemos ayudar a los demás. Eso es grandioso. Y bueno, como dijiste vos, este domingo va a ser el domingo 21 a las 10 de la mañana en el comedor que se llama Corazón Abierto que se encuentra en Cramer al 1900 esto es Río Luján. Marta Cóceres que es la titular del comedor así que todos los que puedan colaborar también tienen mis redes sociales y teléfonos con este comedor bienvenido sea la ayuda que tengamos todos. Muy bien, Emiliano, sacándote un poquito de eso, ¿cómo está la actualidad después de lo que han pasado difícil, ¿no? Con el tema de la pandemia, ¿cómo está el trabajo tanto con la peluquería como también con el instituto de venir trabajando? Gracias a Dios, muy bien, volvió toda la normalidad, así que estamos ya prácticamente trabajando sin turno, sí, y bueno, un poquito más libre, más libre, obviamente también con los cuidados que debe haber, pero bueno, gracias a lo que es, quiero destacar también el tema de la vacunación acá en Pilar, la verdad que fue muy bueno la labor de los chicos, bueno, de la intendencia y demás, porque podemos estar más libres gracias a esa vacunación que viene. Recordanos dónde está tu negocio para aquellas que se quieran acercar, que estén cerca de la zona y puedan conocer de vos. Bueno, yo estoy en Ricardo Rojas, 390, en el barrio Pilarica, esquina 3 de Febrero, acá tenemos a los chicos ahí trabajando, tenemos a Belén que va a ir el domingo también presente, lo tenemos a Ernest, también gran profesional, están a punto de recibirse y no saben cómo cortan el pelo, lo van a ver el domingo. Muy bien, bueno, ya sabéis, también para conocer más sobre esta, es de capacitarse, también van a estar abriendo para el próximo año, ¿cómo estás trabajando con ese tema? Tenemos pensado ya para marzo, si Dios quiere, abrir una sucursal nueva, siempre en el distrito de Pilar y bueno, dejar la escuela exclusivamente acá porque ya tengo escuela y peluvería en el mismo salón, o sea, me quiero ampliar un poquito, ya que este año no va a haber temporada en Santa Clara del Mar, como años anteriores, debido a algo económico, ¿no? Tampoco es, o sea, la otra temporada vamos a hacer. y bueno, nos vamos a ir ampliando, lo que quieran saber, ponés Emiliano Teora Escuela en Google y le va a aparecer automáticamente también todos los datos que necesitan y bueno, capacítense que en el mundo de la peluvería es hermoso. Ahora tenemos una competencia Mar del Plata 28 y 29 con la Cámara de Zona Norte de Peluqueros, ahí tenemos la bandera, así que va a mi escuela a competir a Mar del Plata. Completamente de tema, vamos a un tema precisamente que ha sensibilizado a toda la comunidad, los casos de Emilia y Micaela, estas dos hermanas mellizas, que sufren de atrofia muscular espinal, una enfermedad para la que necesitan el denominado medicamento más caro del mundo. Dos millones de dólares sale el tratamiento para Emilia y una cantidad similar para Micaela, es decir, que la familia necesita para afrontar el tratamiento de ambas 4 millones de dólares. Ya se ha generado una movida muy importante que llegó a medios nacionales, bueno, estuvo en Pilar, lo hemos testimoniado hace algunos días, Santiago Maratea, este influencer que ha logrado reunir importantes cantidades de dinero para diferentes cuestiones, interesándose en la historia de Emilia, de Micaela y de su familia. Bueno, en este caso, la nota o el informe que vamos a presentar está relacionado con el inicio de una campaña que está directamente relacionada con los niños y sus familias que sufren de atrofia muscular espinal. si de repente la tristeza podríamos mostrarte en este video miles de imágenes de nuestros hijos sufriendo y padeciendo por su enfermedad. Cierra los ojos solo piensa que en lo mejor ya está por de mí Pero no, porque su esencia no está en la tristeza. Acuérdate que hay amor y que después de la tormenta se agenzó El AME es una enfermedad degenerativa que no espera. Cada día, cada minuto cuenta para salvar la vida de nuestros hijos. En abril del año 2021 la ANMAT autorizó la venta de su algema en la Argentina. Un medicamento que implanta una copia funcional del gen que está dañado en nuestros hijos. Es una única aplicación, una dosis que cambia todo. Mejorando notablemente su calidad de vida. Son medicamentos de muy alto costo. Inalcanzable para todos nosotros. Pero la vida es mi vida porque no es eso. Somos conscientes de que el sistema de salud está debilitado. Pero se trata de la vida de nuestros hijos. y nada ni nadie puede exigirnos que no pidamos los mejores tratamientos para ellos. cuando fuertes la fuerza sobrarán las razones se unirán los corazones y la ruida y quedará el amor quedará el amor hoy y por ley las obras sociales y las instituciones públicas deben responder a nuestros pedidos. Este es un pedido urgente. Seriamente urgente. lo mejor ya venir a nuestros pedidos. ¡Suscríbete! 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 Estilo Pilar La exposición de decoración, arte y paisajismo abre sus puertas del 28 de octubre al 28 de noviembre De jueves a domingos, de 12 a 20 horas, en el emprendimiento náutico El Naudir Aguas Privadas de Escobar. Acceso por Avenida de los Lagos, a la altura del kilómetro 45 del ramal Escobar de Panamericana. El domingo 14 de noviembre, cerrado por las elecciones. Organiza Amigos del Pilar Asociación Civil, a total beneficio de la atención odontológica de chicos de escasos recursos de Pilar. En Estilo Pilar podrás ver las últimas tendencias en decoración, arte y paisajismo. Un variado paseo de compras, con más de 30 carpas, paseo verde con interesantes propuestas para el exterior y varias opciones gastronómicas en formato food trash. Estilo Pilar, la exposición de decoración, arte y paisajismo, del 28 de octubre al 28 de noviembre. ¡Te esperamos! Centro de formación de Udgras Zona Norte, cursos de organización de eventos, cocinero profesional y pastelería profesional. Dictamos las clases bajo las normas COVID-19, con clases con cupos reducidos al 60%, pero de forma presencial durante 4 horas. Centro de formación de Udgras Zona Norte, Fabián Agüero, Secretario General. Convenio Colectivo de Trabajo y Paritarias, siempre fuimos nosotros. S.T.M.P. Pilar, Luis Cuco Molina, Secretario General, Rubén Cholo García, Conducción. M.P. Motos Yamaha Larga la bicicleta, porque M.P. Motos te vende la moto. M.P. Motos, Tucumán, esquina Ruta 8 Pilar. Teléfono, 0230-4426-600. M.P. Motos. Cuidar a todos los pilarenses es nuestra responsabilidad. Por eso, desde el Honorable Consejo Deliberante, te recordamos que si tenés que salir de tu casa, es obligatorio el uso de tapabocas. Además, tratá de no llevarte las manos a los ojos ni a la nariz y mantén una distancia prudencial con el resto de las personas de un metro y medio. Recordá siempre que cuidarte es la mejor manera de evitar contagiarte. Honorable Consejo Deliberante. Pilar. Granja Aires de Campo, los espera en su nueva dirección de Avenida Tomás Márquez, 1347 Pilar. Granja Aires de Campo, les ofrece pollos de primerísima calidad, al mejor precio. Cuarto trasero, supremas, pechugas, alitas, menudencias, arrollados de pollo y sus afamadas milanesas de pollo, milanesas rellenas y milanesas de berenjenas. Además, les ofrecemos la más amplia variedad en pre fritos. Granja Aires de Campo, en Avenida Tomás Márquez, 1347, es la Granja de Pilar. ¡Lai! Teniendo en cuenta la situación particular que estamos atravesando, te recordamos que podés hacer tus consultas de manera online, a través de nuestra sucursal virtual, redes sociales o por teléfono al 0810-810-22253. Cuidémonos entre todos. Telerred. Casa Aventura, librería y juguetería, todo lo que sus hijos necesitan para el colegio y al mejor precio. Avenida Tomás Márquez, 1295 Pilar. Juguetería con todas las novedades, amplio stock. Y si no lo tenemos, lo encargas y nosotros te lo traemos. En librería y juguetería, Casa Aventura. Una tradición en Pilar. Avenida Tomás Márquez, 1295 Pilar. Sindicato de Trabajadores Municipales de Pilar, siempre junto a la afiliada de Luis Molina, Secretario General. Yo siempre voy, yo soy de arte, de corazón. Cumbia, cumbia, cumbia protesta. Me voy para la marcha, junto a mi compañero. El nuevo atmosférico, los dos hermanos. Servicios de desagote, pozos y cámaras. Pedidos al 0230-425-0094. Atendidos por sus dueños. 0230-425-0094. Peluquería de Caballeros y Niños de Antonio Loraschi. Bolívar, 784 Pilar. Antonio Loraschi, Peluquería. Compre en Pilar al mejor precio del país. Provindú, proveedor industrial. Desmalezadoras, grupos electrógenos, bombas centrífugas, soldadoras, cortadoras de césped, bordeadoras, motosierras, mini tractores. Servicios de desagote, servicios y repuestos. Provindú, proveedor industrial. Tucumán 402 Pilar. Teléfono, 0230-4430-491. Tercer bloque de esta edición central. Lo abrimos con más información con estos títulos que también son noticia. Noticias breves en nuestra edición central de miércoles. Vuelco en el kilómetro 56 de la ruta Panamericana. El hecho ocurrió esta mañana mano a provincia en cercanías del río Luján. Un hecho en el que quedaron involucrados algunos vehículos. Y género fuertes de moras en el tránsito. Por otro lado y en otro tema, desde el lunes el ferrocarril San Martín tendrá horario nocturno. Era un reiterado pedido de los usuarios. Según se informó de manera oficial, habrá una decena de viajes durante la noche. Y además, atletismo, el maratón gratuito más importante de la zona norte se va a correr en Delviso. Ya hay más de 4.500 inscriptos. Se correrán 10 kilómetros y también habrá modalidades reducidas para niños y adultos mayores. Es la decimocuarta edición de la competencia organizada por los vecinos de Delviso. Con fuerte apoyo del Colegio de Farmacéuticos Local. Vamos a nuestra siguiente nota. Bueno, seguimos vinculados de alguna manera con el ámbito del deporte. Volvemos al tema con el cual iniciamos en el noticiero la bienvenida y la distinción que el municipio hizo para con los integrantes de la delegación de deportes y de cultura que nos representó en la final provincial de los Juegos Bonoerenses en Mar del Plata. En este caso, para compartir el testimonio de Fernando Trillo, el director de deportes de la comuna. Bueno, un gusto verlos de vuelta. La verdad que el martes no me pude despedir, porque tengo que venir un poco más temprano. Pero bueno, no quería que falte este momento de despedirnos y terminar el año. Creo que como lo empezamos con mucho sacrificio y mucha gana de salir de la pandemia y de volver a una vía en donde el que ama al deporte sabe que era fundamental empezar a reactivar los espacios. Y nos encontramos, creo, y nos conocimos con los Juegos Bonoerenses, la mayoría. Y la verdad que quiero agradecerles, porque claramente, así como para muchos de ustedes fue la primera vez que fueron a Juegos Bonoerenses, para mí también, la verdad que cuando era chico nunca pudimos ir y fue un sueño cumplido y la verdad que fue una delegación que lo hablábamos con los coordinadores y con los profes que me transmitían que nunca había una delegación tan ordenada y obediente. Y creo que era la alegría, más que nada, de todos, de haber compartido cada sueño y acompañado, ¿no? Porque es lo que se vivió en la caravana, de ir a cada disciplina y apoyar, obviamente, más allá de la disciplina en particular que era, apoyar a Pilar. Agradecerles a los padres que estuvieron ahí bancando, que también fueron a acompañar, estuvieron, ayudaron, colaboraron a los profes de deporte, que una de las cosas que destaco cuando subí y siempre lo digo es haber tenido el privilegio de tener profesores con tanta experiencia y con tantas ganas de que el deporte de Pilar se desarrolle y llegue a lo más alto. Yo estoy seguro que nos volvimos de Mar del Plata, pero dejamos a Pilar muy arriba y creo que todas las delegaciones que se acercaron, los municipios nos reconocieron eso. Y fue, no solamente por la medalla, sino por la alegría que transmitimos, ¿no? Por lo que vivimos ahí, lo que acompañamos. Es un orgullo, de verdad, Fede, que me hayas elegido como director de deporte porque acompañar sueños deportivos es algo sensacional, fantástico. Y creo que todos nosotros sabemos lo que vivimos en Mar del Plata, esa humildad, esa cumplicidad. Cuando Fede me llamó a mi hijo Fede, yo le dije, Fede, estoy acá con 120 sueños que se van haciendo A la hora de comprar o recargar su matafuego, Seguridad 2000 SRL le pone el sello de calidad, innovadoras instalaciones y un servicio de primer nivel. Elementos de seguridad, luces de emergencia, detectores de humo y mucho más. Seguridad 2000 SRL, Avenida Perón 1037, a metros del cruce de Erqui, 0234-480-530 y 4-480-531. Una empresa comprometida con la seguridad de su comercio, industria y hogar. Y sobre todo, la seguridad de su gente. La bancaria, nuestro sindicato, te recuerda que tu carnet vale espectáculos, descuentos, recreos, salidas, hotelería, cursos y talleres. La bancaria, nuestro sindicato, en Pilar, Secretario General, Daniel Horacio García, 0234-37-4890. La bancaria, tu sindicato. Nueva dirección, Ramírez 48 Pilar. Horario de atención, de 8 a 17 horas. La bancaria, Secretario General, Sergio Palazzo Conducción. Todos los viernes, a las 21 horas, conéctate con Marina en Nuestro Tiempo y enterate de los temas más relevantes de la actualidad. Nos reencontramos, si Dios quiere, la semana próxima. Hasta ese momento. ¡Seguí a River Play junto a Radio X Pilar, FM 100.3 o radioxpilar.com.ar Participa por importantes premios junto a River Pilar. ¡Seguí a River, FM 100.3 o radioxpilar.com.ar ¡Seguí a River, FM 100.3 o radioxpilar.com.ar ¡Seguí a River, FM 100.3 o radioxpilar.com.ar Soy de Pilar, Buenos Aires, República Argentina. Hace un año tomé la decisión de unirme al primer y mejor club de vacaciones, exclusivo totalmente de cruceros. Hoy es posible viajar pagando menos, sin endeudarte. Y si te interesa emprender, podés viajar gratis y ganando dinero. Sumate al primer club de vacaciones exclusivo de cruceros. Asociado con las principales navieras del mundo. Asociado con las principales navieras del mundo. Teniendo en cuenta la situación particular que estamos atravesando, te recordamos que podés hacer tus consultas de manera online, a través de nuestra sucursal virtual, redes sociales, o por teléfono al 0810 810 22 253. Cuidémonos entre todos. Telerred. Sindicato de empleados municipales de Pilar, CEMPI. Nazarre 1235, Pilar, Buenos Aires. Teléfono 0230 42 60 666. Afiliate y disfruta de cientos de beneficios. Inauguramos el primer espacio recreativo con pileta. Parque y servicios. Todo para el afiliado y su familia. CEMPI. Ventaja de pertenecer. Secretario General Luis Miño. Tramo final de esta edición central. Nos estamos despidiendo. Solo hay tiempo para repasar, como en cada cierre de noticias, nuestro pronóstico. Y saber cómo se va a comportar el clima en el distrito durante las próximas horas. Para mañana jueves, cielo despejado. Con ascenso de la temperatura 13 de mínima, 27 de máxima. Y a partir de allí, se vienen días de intenso calor. Siempre con cielo despejado o ligeramente nublado. El viernes, 15 de mínima, 32 de máxima. El sábado, 19 de mínima, 34 de máxima. Hasta 37. Llegará la temperatura el domingo. E incluso dicen que la semana que viene se iniciará el lunes feriado con 36 grados de temperatura máxima. Nos vamos. Recordándoles que mañana, jueves, como todos los días, los estaremos esperando en nuestros horarios habituales, a las 13 y a las 20, para continuar repasando todas las noticias del partido de Pilar. Gracias por su compañía y muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.